Noticias Vida y Cuno Noticias Vida y Cuno celebra 13 años de su creación gracias a la tenacidad, compromiso y la búsqueda permanente del perfeccionamiento en creación, producción y realización de contenidos que informen, apasionen, eduquen, detengan y brinden cultura al público que son más de 900 suscriptores a nivel global, desde nuestra creación en 2009 Siendo fieles a los principios fijados por el creador de la centenaria BDC es decir, Corporación Británica de Radiodifusión Sir John Wright, que son informar, educar y entretener el cual agregamos apasionar y brindar cultura al público Noticias Vida y Cuno a lo largo de su utiliza historia de 13 años al aire a través de internet además de las transmisiones en vivo y en directo a través de noticias de manifiesta e imparcialidad a favor del sentido común y sin ideologías que perjudiquen la información con un combate frontal a la proliferación de Marandú Premio A, Haye, Haye y Yapúa en guaraní, noticias, opiniones y datos falsos apoyándose fielmente las fuentes confiables en el corazón de los servicios innovativos la redacción Además de ello, creamos podcast para nuestro público Siendo el más destacado, así suena Paraguay el cual promociona, difunde a los creadores de la música joven paraguaya y lleva el recuerdo como corresponde a quienes nos precedieron En los próximos meses, Noticias Vida y Cuno se transformará en un grupo Vida y Cuno de comunicación que abarcará, además de su marca estrella Noticias Vida y Cuno El ramo de eventos, a través de eventos Vida y Cuno y futuramente, el ámbito documental gracias a documentales Vida y Cuno y el musical, por medio de música Vida y Cuno el cual es un servidor con la adquisición de implementos básicos para un home studio más de una capacitación con refoque a teclados musicales con un preferente énfasis en música instrumental hará una consolidación de la marca Vida y Cuno También está presente la imagen corporativa el cual, cuya capacitación, logrará iguales réditos positivos en conjunto con las restantes áreas del grupo Como candidato al ex abogado en pleno Vicente Nere Patrio hace más de 10 años el futuro nos trae esperanza y fe Creemos en un barrio San Vicente crecido en lo espiritual, solidario, cultural y ecológico Creemos en una asunción sostenible y un Paraguay como país de las oportunidades para todos los que habitan este amarilloso suelo guarani Nuestra misión es hacer realidad el sueño irídico nuestros antepasados con la ayuda de Nendellá Jesucristo nuestro Señor Jesucristo lograr desde los medios de comunicación social digital la tierra sin mal que sigamos creciendo por muchos años más con la bendición de Dios Todopoderoso y la inmunculada Virgen de Cacupé nuestra Madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.